Después de meses en los que millones de mujeres marcharon por toda Argentina para que el aborto fuera legal, el pasado 14 de junio la Cámara de Diputados de dicho país aprobó despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14. 15. Esas mujeres pedían ser dueñas de su cuerpo, de su futuro y que no hubiera ni una mujer más muerta en alguna clínica clandestina, médicos protestan y se niegan a realizar abortos La oposición ha sido dura. 16. Este es el caso en Chaco, una provincia en Argentina, en donde médicos, enfermeros y otros profesionales del Hospital Julio C. 16. Perrado han protestado a grito pelado, asegurando que no realizarán abortos, además de los profesionales en salud. 17. Frente al nosocomio se reunieron también un grupo de vecinas de los barrios humildes circundantes. Una de ellas aseguró, la mujer humilde no aborta, la mujer humilde tiene cinco o seis hijos, lucha por ellos, no aborta. A la mujer de clase media para arriba es la que está queriendo la ley de aborto, porque es fácil sacarse un hijo, y es que el tema sigue a flor de piel en el país gaucho. No es para menos, la despenalización del aborto no es un tema meramente individual, es necesario tratarlo desde políticas públicas que aseguren la salud de las mujeres. El grupo pro-aborto celebró en las calles de Buenos Aires la aprobación de la Cámara de Diputados. Foto AFP El rostro principal de la protesta es la doctora Silvana Fernández Lugos, médica infectóloga, quien reclama que se escuche a los que deberán ejecutar la ley, a los médicos, los verdugos, que, van a violar su juramente hipocrático y su formación científica, además negó que exista un problema de salud pública que justifique esta ley. Uno de los argumentos de los grupos pro-aborto es la necesidad de detener la muerte de mujeres por abortos ilegales. No obstante, Fernández afirmó que en una provincia como el Chaco, entre 2009 y 2016 hubo solo ocho muertes por aborto, queremos decir que esta ley no tiene ningún fundamento científico, ni bioético, ni sanitario. ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados aprobó la despenalización, es hora del Senado, que este martes comienza una serie de debates para discutir la legalización en Argentina, podría interesarte. Argentina celebra la aprobación del aborto en Cámara de Diputados a Malvarado.